Una flota de 120 buses de última tecnología llegarían a Bayupar, así lo dio a conocer la ministra de transporte Ángela María Orozco durante la inauguración de la avenida de Alberto Valle. Estamos, nos falta la aprobación del CONFIS, pero ya tenemos todo el tema trabajado, esperamos pronto su aprobación y en ese momento ahí se autoriza para salir a la licitación de los mismos. En su anuncio, la alta funcionaria del Gobierno Nacional informó que en los próximos días se realizará el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS para viabilizar los recursos que permitirán la ampliación de la Gloreta María Mulata y la adquisición de la flota de 120 buses.